Salsa en el universo Venezuela, diga el verso Que ha hecho el traidor ¡Venga! Salsa en el universo Oye, es un punto para los aseos La música se desvaga Por todas las sanzas, ahora Que ha hecho el traidor Salsa en el universo Que ha hecho el traidor Que no somos tranquilos Las muestras y actores En Venezuela, olivos Salsa en el universo Para mí no se les vayan Para los corazones Dekstecaña, amor. Pero mi rubro caliente Ay nosotros Sacudos a mis compañeros Cómo Yah gebe Y que la sanzas no fue Selbstken local Acabandó con las alzas Pero ni gente de mi gente Mis SBVANEL Ella está acá Y se use al axes ¡Venga! ¡Gracias!